Buenas, iniciamos una nueva faceta en JMvideos que es el profe santeño, vamos a tener diferentes videos en los que se estudien temas de secundaria, principalmente estudios sociales y educación cívica, no sé si en algún momento se irá a hacer con otro tipo de temática, ya sea con otra asignatura, pero bueno, por ahora es estudios sociales. En esta ocasión, para un trabajo que es para el curso de metodología de la Universidad de Costa Rica, vamos a trabajar junto con tres amigos míos que van a salir a continuación, el tema es sobre sociedades antiguas de América, en este caso solamente nos centraremos en mayas, incas y aztecas respectivamente. ¿Cómo va a ser la temática del primer video del profe santeño? Bueno, simplemente nombrar o mencionar características de estas tres civilizaciones y sin más preámbulo los dejo con las características de los mayas, incas y aztecas, con esta nueva sección, el profe santeño de JM videos. Los mayas se desconocen el origen de este pueblo, habitaron territorios mexicanos de Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Tabasco y Chiapas, así como gran parte de Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador. Iniciaron como pequeñas comunidades agrícolas, alcanzan esplendor en los años 600 y 120 d.C. No desarrollaron estado unificado, conformaron federaciones de ciudades-estados. El rey se llamaba Al Arts Unique. Las clases sociales se organizaban en casas. La economía se basa en la agricultura, alternando la recolección, la caza y la pesca. Hubo un buen desarrollo comercial. Crearon un sistema de escritura jeroglífica. Los sacerdotes utilizaron el sistema de numeración vigesimal. Los sacerdotes contaban con dos tipos de calendario. La religión era politarista. Los incas se establecieron en el Cusco, alrededor de los años 1200 d.C. Los incas fundaron clanes. Era una monarquía absoluta, militar, hereditaria y teocrática. El poder supremo lo ejercía el Sapa Inca. El Inca era jefe civil, religioso, militar del estado. Tenía carácter divino. En cada sector había un gobernador o capa. En cuanto a la estratificación, había alta nobleza, baja nobleza, artesanos y campesinos y siervos. El Ayú era un grupo de familias unidas, entre sí por lazos de sangre, religioso y económico. Desarrollaron un buen sistema agrícola. A pesar de la altitud, domesticaron animales, sobresalen en sus conocimientos, en ingeniería. No tuvieron escritura. Tuvieron un calendario monar de 12 meses. La religión era politeísta. Aztecas. Grupo dominante, el Meso Amigo. Se hacía llamar mexicas. La historia comienza al principio del siglo XIII. Fueron soldados y pagaban tributos hasta que logran la independencia. Conseguían gran importancia a los sacrificios humanos. Las víctimas eran esclavos y prisioneros de guerra. Existían dos grupos sociales, los pipitzin y los más iguales. Los aztecas nunca fueron dogmáticos. Realizaban las transacciones comerciales en el mercado. La agricultura también fue la base de la economía. Practicaba en la caza y la pesca. El calpulli fue la unidad básica de la estructura socioeconómica. La guerra fue una necesidad primordial. Apropiaron de elementos culturales de antiguas civilizaciones. Realizaron observaciones astronómicas. tallaron figuras monumentales, como la piedra del sol o la calenda diastica. La religión era poiteísta. Practicaron el juego de la pelota. Construcción del acceso De la players delegable De la reach Sal Los Ped B Ahí O Gracias por ver el video